Sonido celestial divina Desde la ciudad de Ayacucho Hacemos llegar nuestros calorosos saludos Al pueblo cristiano Sigamos alabando a nuestro Dios Aleluya, Santo eres Señor Como aguas del río Como aguas del mar Como aguas del río Como aguas del mar Así la sangre de Cristo limpió mi corazón Así la sangre de Cristo limpió mi corazón Yo no temo la muerte Yo no temo el sataje Yo no temo la muerte Yo no temo el sataje Porque la sangre de Cristo limpió mi corazón Porque la sangre de Cristo limpió mi corazón Dice la palabra del Señor Primera de San Juan 1.7 La sangre de Cristo tiene poder y autoridad Para deshacer toda obra del diábalo Así es que hermanos míos somos libres Como aguas del río Como aguas del mar Como aguas del río Como aguas del mar Así la sangre de Cristo limpió mi corazón Así la sangre de Cristo limpió mi corazón Yo no temo la muerte Yo no temo el sataje Yo no temo la muerte Yo no temo el sataje Porque la sangre de Cristo limpió mi corazón Porque la sangre de Cristo limpió mi corazón Manama y Chacunechú Guayita de Ablután Guayita de Ablután Cristo palla barriguán Besos de mi mamá y España Cristo palla barriguán Besos de mi mamá y España ¡Ca llave nija! ¡Fautificado en torre allenne! ¡Señiga en laestad! ¡Owak! ¡Señiga en laestad! ¡Iga en laestad! ¡De rádame! ¡Señiga en laestad! ¡Y nos abrazan! ¡Señiga en laestad! ¡Andal 만�eln!! ¡Y nos abrazan al 사� artificial en laosếcas! ¡Y nos abrazan todos los ojos! Yo no temo la muerte, yo no temo el satán Yo no temo la muerte, yo no temo el satán Porque la sangre de Cristo limpió mi corazón Porque la sangre de Cristo limpió mi corazón Yo no temo la muerte, yo no temo el satán Yo no temo la muerte, yo no temo el satán Porque la sangre de Cristo limpió mi corazón Porque la sangre de Cristo limpió mi corazón Aleluya, vamos, así, así, alabando a nuestro Dios Costa y sierra y selva, adorando a nuestro Dios Porque su venida ya se aproxima Vamos, así, iglesia, salámosle Vamos, así, alabando a nuestro Dios Aleluya, el nebantaro Jampo, una punta, magrito, chiqui Yo soy tan de ser mi clipe, aleluya Producciones, lluvias, de opción y poder Audio y video Audio y video Audio y video Audio y video